La esterilización es el único método seguro y sin dolor para prevenir el aumento de perros y gatos en situación de calle, además de tener beneficios para la salud y ayudar a prevenir algunos problemas de comportamiento en nuestros amigos de Cuatro Patas, motivos por los cuales Fundación Huellitas Amigas Chiapas tiene el placer de invitarlos a su tercer campaña de esterilización a bajo costo, la cual se llevará a cabo los días sábado 12 y domingo 13 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Secundaria Diurna Motocinpla. Tendrá un costo de 250 pesos por animalito y el cupo será limitado, por lo que puedes reservar un espacio en Avenida Central Norte número 530. Personal y que es útil, sea un dueño responsable y esteriliza a tu amigo de Cuatro Patas.